Hola, ¿qué tal amigos emprendedores? Bienvenidos nuevamente a Consejos de Marketing Gastronómico. Yo soy Camilo Moreno y el día de hoy vamos a tener un tema muy, pero que muy importante y se trata, nada más y nada menos, de cómo comprar un restaurante. A veces me preguntan, oye Camilo, ¿será que me compro un restaurante o lo monto desde ceros? Yo qué sé. Si tú nunca has tenido contacto con el mundo gastronómico, más que ir a cenar en un buen restaurante y aún así te ha picado el bichito de emprender con un restaurante y sales a buscar quién te venda uno, este video es para ti, porque hoy vamos a darte una guía rápida de cómo comprar un restaurante. Pero claro, todo esto después del intro. Bueno, obviamente hay más de una manera de meterse en este maravilloso mundo de la restauración. Como las mariposas, los emprendedores vienen de distintos colores y de distintas formas. Así como puedes tú tener una idea muy clara de lo que quieres hacer al crear un negocio desde cero, también hay otros emprendedores que quieren tomar un pequeño atajo y deciden comprar un restaurante ya establecido, ya sea para seguir haciéndolo crecer o para cambiarlo a su estilo y gusto. Y esto también es muy válido, pero como sabemos, no todo lo que brilla es oro y no todos los restaurantes en venta lo están porque sus dueños se cansaron de tener un negocio exitoso, sumamente rentable, muy bien posicionado en el mercado y súper fácil de administrar. No, señores. Algunos de los negocios que puedes encontrar en venta, pues, pueden estar en quiebra. Y por eso hoy vamos a ayudarles a conocer cuáles son las principales consideraciones que deben tener en cuenta para comprar un restaurante de forma segura, o al menos para saber con claridad qué estás comprando y si te conviene. El proceso para comprar un restaurante ya existente puede ser un poco complicado y algo confuso, especialmente si no estás familiarizado con la industria de los restaurantes. Pero por eso nosotros intentamos reducir un poco este proceso a cinco pasos sencillos para que sean una guía a través del proceso. Obviamente, el primer paso para comprar un restaurante es buscar un restaurante que esté a la venta. Existen algunos mercados o marketplaces como, por ejemplo, OLX o Mercado Libre o cualquier otro. Solo hace falta hacer una pequeña búsqueda sencilla en Google y aparecerán listados y listados de restaurantes en venta. Aquí encontrarás mucha información que es útil, como el precio de venta, el tamaño, la descripción, la zonificación, la información sobre la antigüedad y cualquier otra característica y detalles sobre el negocio. Pero hay información muy importante que no aparece normalmente en los marketplaces y que debes investigar tú mismo al mirar la lista de restaurantes que te interesa. Por ejemplo, haz un análisis de la competencia. Cuando hagas tu lista de restaurantes candidatos, asegúrate de tener en cuenta cualquier otro restaurante cercano y su popularidad, porque si hay una fuerte competencia en el área y tu restaurante candidato no está a la altura de las expectativas de la zona, puede que no sea una buena inversión a primera vista, pero obviamente dependerá de lo que tú quieras hacer con él y de tu espíritu aventurero, por supuesto. Análisis del local Claramente también querrás hacer un análisis del local en sí, para determinar si el restaurante tiene una buena ubicación, qué tanto le da el sol a mediodía a las terrazas de comida, si tiene un buen tránsito peatonal o si la zona tiene un buen flujo de tráfico de vehículos, si tiene espacio de estacionamiento, si se encuentra en un buen vecindario o si puede ser peligroso en las noches. El estado financiero básico Y esto a mí sí que me da mucha... Vamos a ver, si estás comprando un restaurante existente, es obligatorio pedir los datos financieros sobre el negocio y su rentabilidad, es decir, las ventas mensuales, cuánto vende en promedio, cuáles son sus gastos en promedio mensual. Algunos no te darán el dato muy exacto, sin embargo, siempre tienes la posibilidad de sacar tus propias conclusiones con información del sector. Por ejemplo, ¿cuánto cuestan los alquileres en la zona donde está el negocio? También puedes calcular el valor de los servicios públicos de la zona preguntando en otros restaurantes cercanos. Si sabes cuántas personas trabajan en el negocio, puedes hacer un cálculo estimado de la nómina o la planilla de pagos. Si no tienes el dato del costo o la rentabilidad del negocio, siempre puedes usar la consabida fórmula del 33% del costo. Ojo, 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 únicamente como para hacer una evaluación inicial y saber si seguirás avanzando en la negociación. Si avanzamos, habrá que hacer un análisis más detallado de costos, como lo veremos más adelante. Inicialmente, una información básica puede ser suficiente para avanzar en el proceso, pero no será suficiente para tomar una decisión. Debes tener mucha más información. ¿Por qué el propietario está vendiendo el negocio? Bueno, también hay que preguntarle y preguntarse por qué el propietario anterior está vendiendo el restaurante en primer lugar. ¿Será que se quiere jubilar el propietario o simplemente quiere salirse de la industria de los restaurantes? ¿O es que más bien tiene problemas con el negocio y no mantiene la rentabilidad? Aquí hay que tener mucho cuidado y no solo quedarnos con la versión que nos dice el dueño anterior. Recuerda que él quiere vender y buscará la manera de que el negocio se vea muy atractivo para ti. Si decides que es un buen prospecto para comprar, lo pasas a la lista más chica. Reduce la lista inicial hasta tener en la mira dos o tres restaurantes que parezcan una buena oportunidad de negocio. Y empecemos con lo bueno. Bueno, ya debes tener con tu investigación inicial alguna información financiera, como, por ejemplo, el precio de venta y el flujo de efectivo. Tu próximo paso será analizar todos los números, muchos números, para poder determinar si existe la posibilidad de obtener ganancias. Si decides comprar este negocio en particular, puedes darte cuenta si el negocio será rentable comparando las ventas con los costos y los gastos. Y además podrás saber si tiene liquidez revisando el flujo de caja del negocio que te sirve para saber dónde está el dinero o si debe mucho. Debes solicitar información lo más detallada posible al propietario del restaurante. Estos son algunos puntos que deberías tener en cuenta en una lista de verificación para comprar un restaurante. Información financiera, como balances, declaraciones de impuestos y, en donde sea menester, declaraciones de ingresos. Todo lo relacionado con la posición legal de la empresa, como, por ejemplo, las pólizas de seguro, los permisos y las licencias, incluidas las licencias de venta de licor, que son muy delicadas en algunos países y, por supuesto, no podemos olvidarnos de la marca. Cualquier patente o marca registrada que pueda ser propiedad de la empresa. Información sobre los empleados y la organización del negocio. Esto incluye los manuales, como los de funciones, de operaciones, de producción, etc. La información sobre los salarios, horarios y prestaciones o planes de beneficios para los empleados. Asegúrate de preguntar sobre el inventario actual del restaurante, incluidos los artículos desechables y la materia prima. También debes preguntar sobre los despachos de materia prima e insumos del restaurante y los contratos existentes con los proveedores. El objetivo de hacer una lista de verificación es obtener una imagen clara del negocio en general y de qué tan saludable es. Sin embargo, es muy importante realizar este paso antes de firmar cualquier documento o finalizar la venta, porque durante este paso puedes descubrir cosas que pueden afectar el precio de venta. Si determinas que comprar el negocio será rentable, vamos al paso siguiente. Ok, ya puedes comenzar las negociaciones con el propietario para comprar tu nuevo restaurante. Pero cuidado, en esta etapa es donde también tendrás que consultar sobre todos los activos y pasivos del restaurante y qué cosas se incluirán específicamente en la venta. Hay algunas preguntas para hacerle al propietario cuando negocies la compra del restaurante. ¿Cuáles son los activos del restaurante? Cosas como equipos, muebles, etc. ¿Cuál es la calidad y antigüedad de los equipos? ¿Cuándo fue revisado por última vez y hay algo que deba repararse o reemplazarse? ¿Todos los equipos cumplen con las normas y regulaciones de seguridad actuales? ¿Comprarás la marca del restaurante o comenzarás desde cero utilizando solo el montaje y el local? ¿Hay violaciones de inspección de salud pendientes o problemas de plagas que deban tomarse en cuenta? ¿Se te permitirá usar las mismas recetas o tendrás que diseñar un nuevo menú? ¿Cómo es la reputación actual del restaurante en el mercado? ¿El arrendador te transferirá el contrato de arrendamiento o tendrás que negociar un nuevo contrato de arrendamiento? ¿Hacer estas y otras preguntas durante el proceso de negociación puede ayudarte a evaluar más a fondo si este es un buen negocio o no? Además, según las respuestas del propietario del restaurante, puedes llegar a tener cierta influencia en el proceso de negociación para reducir el precio de venta o hacer otras concesiones. Después de comprar oficialmente tu restaurante y que todos los documentos estén revisados y firmados a cabalidad, ya puedes comenzar a planificar la transición. Hay dos áreas principales del negocio que necesitan planes de transición, el personal y el negocio en sí. Tus nuevos empleados necesitarán tiempo para conocerte y confiar en ti como propietario. Una excelente manera de crear una buena primera impresión es implementar una política de apertura y transparencia. Esto también le da a los empleados la oportunidad de ofrecer su opinión, lo que puede ser extremadamente valioso, ya que ellos hasta el momento conocen mejor que tú el negocio y podrán decirte si las nuevas ideas serán compatibles con las políticas existentes. Además, también tendrán una idea de cómo hacer que el negocio funcione de manera más eficiente. También deberás crear un plan de transición para el negocio en sí. Esto puede incluir cosas como renovaciones, crear un nuevo menú o reemplazar equipos viejos, cambiar el logo, etc. Recuerda que tu plan de transición debe ser integral y también debe incluir fechas de finalización para mantener el rumbo de tu nuevo restaurante. Durante este paso es donde debes comenzar con el marketing del nuevo restaurante. Podría ser interesante postear en las redes sociales que el negocio está bajo una nueva administración para generar interés. Pero recuerda, evalúalo primero. A veces no es tan buena idea. Y por último, organiza una gran reapertura y mercadea tu nuevo restaurante. Después de lidiar con la transición, poner en práctica todas tus nuevas políticas y realizar las renovaciones necesarias para el negocio, estás listo para volver a abrir las puertas al público. Esta es una excelente oportunidad para tu nuevo negocio y por eso debes anunciar tu gran reapertura en las redes sociales para crear interés y expectativa entre los clientes potenciales y los antiguos que ya estaban preguntándose, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Además de la publicidad y del marketing online, tu restaurante también debe utilizar marketing del viejito. Por ejemplo, poner carteles o afiches de apertura. No te olvides de colocar la fecha de la gran inauguración en el cartel. Te lo digo porque he visto muchos volantes y carteles sin la fecha de la apertura. Y sí, los volantes también. Hay que repartir volantes. Ojito con esto. No es repartir volantes por ahí a lo loco. Hay que hacerlo bien, con una estrategia detrás. Además, dependiendo del tamaño de tu establecimiento y tu presupuesto, obviamente, también puedes comunicarte con tu periódico local, estaciones de radio o canales de noticias para obtener cobertura. A veces paga, a veces gratis. Comprar un restaurante puede ser una excelente alternativa a comenzar uno nuevo porque adquieres un negocio existente con personal capacitado, permisos legales y una base de clientes ya establecida. Pero si bien esta puede ser una opción menos estresante, todavía hay muchos factores y consideraciones que deben tomarse en cuenta. Así que asegúrense de contar con un asesor que comprenda el proceso a fondo para ayudarlos a tomar buenas decisiones. Bueno, y hasta aquí nuestro tema del día de hoy. Recuerda mantenerte motivado con tu emprendimiento. Y si no has emprendido, comienza de una buena vez. Recuerda que todo camino por largo que parezca siempre comienza con un pequeño paso. Ya sabes que si te gustó este capítulo, suscríbete a nuestro canal. No te olvides de darle clic a la campanita de YouTube para que te enteres de cuando subimos nuevo material. Y regálame un like. Si no te gustó, dale dislike, pero dos veces. Compártelo con alguien que tú creas que le pueda ser de utilidad. Y por favor, no te olvides de comentarnos y de dónde nos escribes. También puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito. ¡Hasta la próxima!